Entre nosotros, Yolandita Monge revela por primera vez su secreto de la eterna juventud. Y también el bombón asesino, Linel Conde, se convierte en una jueza de hierro. Hablamos con ella del récord de ventas más altas en su género y primera puertorriqueña. Escuchen bien, en ganarse un premio Grammy con nosotros, la diva de la isla del encanto, Yolandita Monge. ¡Eso! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Gracias. Muñeca, Yolandita, yo no podía dejar de mirarte las piernas tú bajando por la escalera. ¿Y esa piernaza que tú tienes, mujer? Vine con ella, nací con ella. ¡Oye, tú naciste en pataboya con esta pata! ¿Cómo tú te mantienes tan increíble así, Yolandita? ¿Cómo te mantienes así tan increíble? Pues fíjate que para poder trabajar, cuando estoy en escenario, estoy dos horas, dos horas y media, mantener el aire, pues yo me ejercito mucho. Digo, normal, ¿no? No, y se te nota, es evidente, porque nosotros que la estamos viendo aquí, está dura como una piedra, señores. Pero, Yolandita, yo tengo que preguntarte, ¿tú te sientes quizás que estás un poquito en desventaja? Porque estos niñitos que tienes al lado no tienen la misma edad que tú, pero tú tienes más experiencia que ellos en la pista, quiero decir. No, aquí cada cual trae lo suyo, mi amor. Esta cuarta temporada, esta cuarta temporada para mí, tiene un elenco extraordinario. Todos vienen bien preparados, las niñas están bellísimas, bellísimas, y los muchachos... Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Bueno, pero como... Ahora, Yolandita, tú tienes... Antes de que hubiera Ricky Martin, antes de que hubiera Chayanne, desde la isla del Encastro, era Yolandita, monje. O sea, tú fuiste de las divas, divas primeras del mundo latinoamericano, me atrevo a decir. Sin embargo, la gente que ha compartido contigo dice que eres lo más dulce y lo más humilde que hay. ¡Increíble! Yo me la paso muy bien. Y estamos maquillándonos juntas. Yo me la paso muy bien, me divierto mucho, aprendo con ellos. Y este programa, este programa que tenía un sueño muy grande de que algún día me invitaran. Este, por fin, pues me invitaron, estoy aquí, y vine a aprender, a pasarla muy bien, y si de paso gano, pues chévere. ¡Pues chévere! ¡Claro que sí! Un aplauso para Yolandita. Y este público que te quiere y te apoya, Puerto Rico está feliz de tenerte aquí nosotros también, y de verdad que sorprendida con tu gran carrera. Pero yo quiero que ustedes en sus casas conozcan un poquito más de Yolandita, porque amigos, con más de cuatro décadas de trayectoria, hay una lista interminable de reconocimientos, hicieron que Yolandita Monge fuera la preferida del público. Entonces, nosotros acompañamos a esta gran cantante durante uno de sus multitudinarios conciertos, ¿saben dónde? En la bella isla del encanto. ¡Nesto! Quiero que tú me digas una cosa, ¿qué significó para ti compartir con nosotros? Tenemos imágenes de un concierto en tu isla, en tu isla adorada, amada, Puerto Rico, te acompañamos, platícanos un poco de esa noche. Eso es una típica fiesta patronal, de la patrona del pueblo, que se celebra en los pueblos en Puerto Rico, y esa noche me tocó cantar en un pueblo que se llama Juana Díaz. Un pueblo al que se entregó en cuerpo y alma y que la esperaba ansioso, y corrió uno a uno sus éxitos. Cada vez que tengo la oportunidad de poder estar en contacto con el pueblo puertorriqueño, que realmente, como digo yo, es como el corazón de la patria. Por eso me bajo, comparto con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué significa para ti presentarte para toda esa gente, para la gente de tu país? ¿Qué significa Puerto Rico? ¿Y qué papel jugarán ellos en esta competencia? Mira, Puerto Rico debe sentirse bien contento, bien alegre, porque tiene tres personas que lo representan. Yo lo que les digo es que sencillamente hagan lo que debe hacer todo el mundo y lo que hacen los jueces. Ustedes tienen que ir a mirar qué es lo que pasa allí en la pista, a mirarle los pies, a mirarle los pies a todo el mundo, y ustedes van a juzgar y ustedes van a votar porque ustedes quieren. Supe por ahí también que estabas practicando baile, danza, todo, entonces cuidado con Yolandita, cuidado. Una mujer como yo que está dos horas, dos horas y media acostumbrada a estar en el escenario, tienes que estar preparado. Yo siempre he practicado pilates, hago yoga y pues tengo, me entreno, voy al gimnasio, pero normal. Si eres una persona que necesitas estar en buen estado, es físico por tu trabajo, por tu aire, porque yo soy cantante y tengo que llenar esos pulmones de aire, entonces tienes que estar preparado. ¿Por qué mira quién baila, Yolandita? Explícamelo. Porque quiero bailar, es lo único que no he hecho. Nunca he competido. Y en una competencia de baile, menos. Y es un sueño que estoy cumpliendo. Y yo creo que bailar hace a uno ponerse como más feliz, uno se pone más joven, uno se... ¡Ah! No llena de vida a uno, ¿no? Ah, no, 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 ya, un momento, un momento, un momento. Yo quiero decirte que no todos los días uno tiene el privilegio de bailar con una leyenda de la música, así que yo voy a probar este cuerpecito antes que ningún bailarín en esta pista. Oye, de verdad que qué privilegio. ¡Qué privilegio, bello! Qué privilegio que estás aquí con nosotros. Gracias. 40 años de carrera se dice muy rápido, pero toma disciplina y ya vimos por qué. Eres una campeona y aquí estoy seguro que vas a dejar a muchas de estas niñas con el ojo cuadrado. Eso sí es verdad. Mira, ellas están calladitas, ya nos dicen, ellas nada más están mirando así como que, ¡ay, mi madre! ¿En qué me vas? Amigos, con esta emoción vamos a una pausa, pero no se muevan.